¡Viene! ¡Esto me dice! ¡Ay, abracciones! ¡Aaah! 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 Y con bastante sabor ¡Vuelve! ¡Nuevamente! ¡Se va a quedar las estrellas! Ya no quiero ser dueño de tu amor Este es para siempre y no vuelva a ser mal Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene miedo y no te quiero ver Amor, 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 amor Te siento en mi tormento Y no suelo pensar, no suelo pensar Que por ti ya no habrá cierto Oh, 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 oh Que no puedo dar De hacerle a tu desamor Y este meleco quizás te va a pasar Ese amado amor Ese amado amor Ese amado amor Ese amado amor Bueno, rayito ¡Feliz! 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 Y ahora tuve que hasta en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver Llamarlo amor, lllamarlo amor, que siento en ti por verlo No suelo pensar, suelo pensar que por ti ha dado cierto Llamarlo amor, lllamarlo amor, que siento en ti por verlo Llamarlo amor, lllamarlo amor, que siento en ti por verlo Llamarlo amor Y ahora tuve que hasta en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver Llamarlo amor, que siento en ti por verlo Llamarlo amor, lllamarlo amor, que siento en ti por verlo